Hola, bienvenido, buenas tardes. Esteban Trebuch lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gustazo de hablar con usted. Bueno, primero, como vino aproximándonos en una charla que esperemos sea enriquecedora. ¿Cómo vio la marcha de ayer? ¿Qué le pareció? ¿Democrática, antidemocrática, plural, coherente, lógica, aberrante? ¿Cómo la vio? No, la vi complicada, la vi complicada. Podría haber sido democrática, podría haber sido dentro del marco de la ley, pero me parece que se salió. No me parece, se salió, dice llanamente, de lo que las normas hoy están marcando. Primero, no hubo control de nada, todas las normas dictadas por la Ciudad de Buenos Aires por la pandemia y demás no se cumplieron. Y además hubieron atropellos y ataques a la prensa. La verdad que no nos gustó nada. Además, se vio que estaba cargada de odio. Y la verdad que el odio, el coro... ¿Estuvo cargada de odio? Sí, ¿estuvo cargada de odio? ¿Te parece? Sí, totalmente. Los carteles que usted veía, las cosas que decía, esto de que van a empezar a tener miedo y demás, me parece que nada tienen que ver con la convivencia y con la democracia que necesitamos, ni con el momento que vive el país. A ver, el país está en crisis, está en doble crisis. Comparado con otros países, estamos en doble crisis. ¿Por qué en doble crisis, José Luis? Primero, porque tuvimos un país destruido al 10 de diciembre, empezamos la tarea de reconstruir, y vino la pandemia. Así que, ¿se imaginan doble trabajo? Y a esto, indudablemente, se hace con esfuerzo, con mucha voluntad y con cachito de tolerancia y de unidad, ¿no? Me parece que no se entiende el momento que vivimos, me parece que hay mucha desesperación en un sector de la oposición, por suerte minoritario, y que trata de instrumentar y de aprovechar cualquier circunstancia a cualquier costo, ¿no? Y eso creo que no construye, no sirve, no sirve para nada. ¿Está Macri detrás de esto o son grupos marginales de la política? Yo creo que dentro de ese pequeño grupo de la oposición está, lamentablemente, el expresidente. Digo, lamentablemente, porque yo siempre respeto lo institucional, ¿no? Que fue expresidente, pero creo que su conducta como presidente y después la de ahora, deja mucho que desear. No sé si ustedes vieron los reportajes, las pavadas que dijo, pero me parece que son pavadas, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Muchas pavadas, dijo Macri. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Esto de decir que el populismo es peor que el coronavirus, me parece una, no sé si es estupidez, me parece que tiene que ver con, a ver, con un odio hacia el fracaso de él y la posibilidad del éxito del sucesor, ¿no? Entonces, me parece que así no es. Las cosas que dijo ayer, anteayer, cuando fue la que tuvo la charla esa con un periodista también de derecha, con el peruano, el escritor Vargas Llosa, la verdad que no se puede sacar nada provechoso, además se contradice. Creo que la única viveza que dijo es que no nos habíamos, no se habían dado cuenta de que cuando acá es verano, allá es invierno, y cuando acá es invierno, en el otro continente es verano. La verdad es que le controla el agujero al más, me parece, ¿no? José Luis, y le hago una pregunta. También entre las cuestiones cruzadas, que no se entiende si son políticas o por dónde vienen, está este tema de cuáles son los temas que se pueden discutir o no en el Congreso. Usted es diputado y ahí también hay acuerdos que se están llegando. ¿Cómo ve esa situación y si piensa que también se está tratando de sacar partido con cuestiones legales? Entre las cosas que se decían en la manifestación sin saber era el Congreso no funciona, por ejemplo. No, bueno, no funciona porque, entre otras cosas, tiene cinco miembros que tienen coronavirus. Bueno, se ha establecido una mecánica para sesionar que, por suerte, funciona. Hemos tenido tres o cuatro sesiones, se han aprobado leyes importantes, la ley de alquileres, la ley del plasma, que tiene que ver con promover el plasma, que tiene que ver con esto, la ley del teletrabajo. Me parece que todo eso sirve y suma, ¿no? Y creo que hay leyes importantes para discutir y estoy seguro que ese pequeño sector de oposición dura y con un grado de irracionalidad manifiesta no va a estar presente, no va a ser mella para que el Congreso pueda funcionar. Tenemos que funcionar, tenemos leyes importantes que sancionar. O sea, mire, la última moratoria que mandó el Ejecutivo, que mandó el Presidente al Parlamento, creo que la necesitan todos, ¿no? Una moratoria amplísima para todas las pymes, para las empresas en general, ¿no? Una moratoria excepcional que puede entrar todo el mundo, que da hasta 120 meses para pagarla, que empieza a pagarse en noviembre. Digo como ejemplo de eso, ¿no? Y me parece que hay otros proyectos importantes también a tratar de estar madurando y que estoy seguro que con el apoyo de los sectores racionales no hace falta que sean solamente los del frente de todos. Me parece que con los acuerdos que se han logrado, estas leyes pueden salirnos. José Luis, un gustazo hablar con usted. Gracias por su tiempo y obviamente ya lo seguiremos en otras oportunidades.